Y al cierre de la semana, la revelación de un importante informe de empleo. Según el más reciente reporte, el desempleo en el país creció marginalmente a 3,7%, mientras que también hubo un aumento en el número de personas contratadas. Todo esto a pesar de las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal destenadas precisamente a frenar lo que sigue siendo un mercado laboral relativamente fuerte. Para conversar sobre el tema, nos comunicamos a esta hora con el secretario de Trabajo de los Estados Unidos, Marty Walsh. Gracias por acompañarnos en Línea de Fuego. Buenas noches. Gracias por acompañarme. Hoy hemos tenido otro informe positivo sobre el empleo, pero la verdad es que las cifras no reflejan positivamente en las perspectivas generales económicas de la nación. ¿Cómo no podría o cómo se podría desde la Casa Blanca conciliar estos datos de buen informe de empleo, pero al mismo tiempo alta inflación? Bueno, no me acuerdo con el asesco, número uno. Tenemos muy strong job numbers en nuestro país. En áreas como manufacturación, hemos añadido 173,000 jobs de pre-pandemia. En warehousing y trucking, hemos añadido sobre 700,000 jobs. Si lo que a la stock market, la stock market es strong. People están investiendo en empresas en América. Estamos construyendo en América. El área de un área que hay un desafío y desafío ahora mismo es inflación. Y inflación no tiene la historia de nuestro economía, pero estamos trabajando en todo el gobierno. President Biden ha trabajado en major pieces de legislación que está trabajando en el desarrollo de la inflación. Señor secretario, ¿este reporte positivo en el número de empleos significaría un eventual aumento en las tasas de interés? Sabemos que no es su trabajo, pero ¿está de acuerdo con esa premisa? And now, Mr. Secretary, I know it's not your job, but this strong labor market report would eventually mean higher interest rates. Do you agree with that? I don't necessarily agree with that. I think the interest rates are decisions based on what Chairman Powell and the Fed do, and they're basing it on a whole bunch of different data points on whether to raise interest rates. It's not just about strong employment numbers. I mean, I think my job as Secretary of Labor is to make sure we continue to have strong opportunities for American workers to get into good paying jobs. I certainly am never going to advocate for laying off workers in America. I'm going to advocate for better wages. I'm going to advocate for better opportunities for families. We need to do everything we can to get families into the middle class and into good employment opportunities. Señor secretario, ¿cómo ve usted el mercado laboral para el próximo año, especialmente para personas como nosotros, para los latinos? I think we're going to see nice, slow, and steady growth now moving forward into 2023, and I think that's a good place to be. When you think about the Latino community, last month we had the lowest unemployment number on record ever in the Latino community. This month it ticked up to about 4.2%, but we're seeing good numbers. When I say good numbers, steady numbers in the Latino community as far as unemployment goes, and we want to continue to see those numbers go down. I mean, I think if we have bad job reports and we lose jobs, the Latino community and communities of color are going to be the most impacted by that, because historically that's been the case. So I'm certainly not going to advocate to try and slow down the job market. Secretario, ¿cómo ve usted estos números positivos que presentan hoy ayudando a la administración, especialmente durante este periodo electoral en el que estamos ahora? I mean, it's hard to say. I think that, you know, a lot of people have a lot on their mind when they go to the election polls. People that have already voted, over 30 million Americans have already voted, and, you know, midterm elections are always, you know, very, very, very interesting as they move forward. It's the top of mind for a lot of people, and people are going to vote for a lot of different reasons, and I think right now a lot of Americans are voting because of the economy, and I think that they watch the news, and they hear this, and they hear, you know, doom and gloom, and when you look at the whole picture, our economy is not weak, our economy is strong. There are challenges, don't get me wrong, there are definitely challenges, particularly around inflation, that we have to continue to work on. Gracias, secretario. Muy amable por acompañarnos esta noche. Thank you. Y para terminar, vamos a regresar con nuestro panel de jóvenes analistas. El derecho al aborto está en la boleta electoral del estado de Michigan, y la Radio Pública Nacional, NPR, por sus siglas en inglés, puso al aire un segmento de 11 minutos que presentaba la periodista Kate Wells, hablando con mujeres y observando los procedimientos en una clínica de abortos en las afueras de Detroit, incluyendo el audio de un aborto. Escuchemos. Most patients are partially awake during the procedures. They get IV medication for pain and anxiety. I'm going to hear this machine turn on now. Okay, it makes a loud noise. Okay. Blow it out, blow it out, breathe it, breathe it, breathe it, blow it out. Listen to me, it's blow it out. If you hold your breath, it just makes it harder for you. Keep breathing. Keep breathing. La comunidad ProVida ha reaccionado con incredulidad y juzgado la emisión como espeluznante e inapropiada. La pregunta para ustedes es con nuestro panel de jóvenes analistas. ¿Qué piensan de este segmento? ¿Qué piensan de estos sonidos? Ustedes lo escucharon todo y ustedes que están en la casa, cuando tengan la oportunidad vale la pena hacer el ejercicio. Es fuerte, ¿no? Quiero empezar con las mujeres en esta mesa. Janet, ¿qué piensas de lo que viste y lo que sale en ese reporte? Sí, para mí me parece apropiado. Yo entiendo que es algo fuerte de entender, pero esto es algo que claramente, si hoy es los 11 minutos, hoy es muy bien que esto es una decisión que no le viene muy fácil a las mujeres. Y hay diferentes, distintos casos, diferentes razones por qué las mujeres van a hacer un aborto. Y especialmente en Michigan, el tema del aborto está en juego aquí en las elecciones porque tienen Prop 3 en el boleto. Yo creo que esto forma parte en informar a los votantes sus derechos de votar, sus derechos para tener el aborto como constitutional right en el Estado, que para mí me parece muy importante. Yo creo que muchas personas que tienen opiniones distintas, que son más pro vida, piensan que es una decisión fácil, que es como para ir al McDonald's a hacer un aborto, y eso claramente no es el caso. Y muchas veces, como vimos en este reportaje, es más la importancia del acceso. Hay mujeres que querían ir a las dos semanas y no pudieron porque no tenían acceso a los appointments. Qué interesante, porque esto realmente lo pone en perspectiva, ¿no? Tú lo miras desde la dificultad que tiene la madre para tomar la determinación y lo difícil que es el procedimiento para ella. ¿Cómo lo miras tú? Yo lo vi como algo sumamente espeluznante. Sin embargo, sí, también estoy de acuerdo. Creo que fue apropiado en el sentido que creo que sirve para beneficio del movimiento Pro Vida para probar una vez más que esto es un acto atroz, que es un acto bárbaro, violento, en contra del ser humano que se encuentra en el vientre, lo que es la terminación de un embarazo, lo que es el aborto. Y a la misma vez, a la misma vez yo encuentro también que lo que estamos escuchando mucho del movimiento Pro Elección, Pro Choice o de la izquierda, es que muchas veces te dicen, sí, nosotros queremos que la mujer tenga la opción, simplemente la opción de decir lo que ella quiera sobre su cuerpo. Y lo que te ponen encima de la mesa no son la opción de adopción, no son otros diferentes recursos que otros centros de crisis de embarazo te ofrecen, sino que te están ofreciendo sobre la mesa el instrumento preferido para llevar a cabo ese aborto. En eso es lo que ellos son Pro Elección. Y para mí es verdaderamente ser Pro Aborto, no Pro Elección. Es un audio bien complejo. Adonías, por favor. A mí me pareció muy correcto. Creo que es interesante porque hoy en día buscas mucho contenido del aborto y siempre te va a dar desde un lente político. En este caso, a mí me gustó porque simplemente muestra la realidad tal como es, poniendo las ideas políticas a un lado. Comparto lo que dice Janelle. Creo que esto demuestra una vez más que esa es una decisión difícil que las personas o que las mujeres toman al momento de tener un aborto, pero que a la misma vez que saben lo que están haciendo y que yo debo respetar eso. Me quedan 30 segundos. Sí, también creo que fue espeluznante, pero es necesario. Las personas han de saber lo que un procedimiento de aborto conlleva. El audio incluso más adelante se puede presenciar como la mujer estaba sufriendo un dolor fuerte y todo lo que representa. Y lo que poco se habla también, el después de que una mujer se realiza un aborto. Hay un estudio rápidamente publicado en una revista británica de psiquiatría que demuestra que las mujeres que se desarrollan abortos son más propensas a sufrir depresión, ansiedad, suicidarse o incluso adicción al alcohol y a las drogas. Es muy duro, ¿no? Es duro. Es decir, en resumen, y aquí lo estoy tratando de entender, ustedes ven más lo que sufre el bebé o lo que sufre el feto. Y la mujer también. Y la mujer, pero le dan una preponderancia al feto y al bebé. Claro, claro. Y aquí ustedes le dan una preponderancia a lo que vieron de la madre, ¿no? También. Eso es efectivamente. ¿Ustedes hubieran puesto eso, si hubieran sido directores de noticias? Sí. Sí, definitivamente sí. Definitivamente, porque es una perspectiva que no es política, simplemente es la realidad. Sí, a mí, yo soy en la, especialmente con este ambiente político que estamos viviendo, y yo creo que definitivamente en mi perspectiva, así, behind the scenes de la realidad, debería salir la luz. Es necesario, porque muchas personas piensan de forma ignorante que es algo fácil y verdaderamente no es un acto fácil. Sí, las personas han de conocer los procedimientos, sin duda alguna. Muchachos, muchas gracias. Gracias.